La idea de esto es poder, en estos momentos que está tan complicado todo, hay mucha gente que no tiene obra social y que tienen planes del gobierno, que les es realmente complicado acceder a análisis, ya sea por el costo o por la cantidad de gente que van a los hospitales o a los dispensarios y que le dan una espera de 15, 20 días para realizarse los análisis. Nosotros decidimos sacar un laboratorio solidario con mi hija y dijimos, bueno, vamos a hacer esto y le vamos a cobrar el 50% del valor del análisis. Que en realidad el 50% es un valor figurativo para que la gente tenga una idea de que se le hace un descuento de la mitad de lo que debería pagar, pero esto es lo que se llama análisis a precio de costo. Nosotros sacamos el valor de lo que gastamos en reactivos y en descartables, eso lo pasamos a una planilla y nos da el 50% del valor de lo que hoy se cobran a obras sociales. O sea que no es el valor particular que nosotros cobramos con pacientes particulares, sino que es el 50% del valor que se cobran a las obras sociales. O sea que estamos hablando, para pasarlo limpio, de un costo realmente muy bajo, doctor. Muy, muy bajo. Es el valor costo reactivo. Acá no sumamos más nada, no sumamos personal, no sumamos lo que le llamamos nosotros trabajo de mano de obra, no, es valor costo reactivo, que es aproximadamente el 50% del valor que se le cobra a una obra. Doctor, esto imagino con el doble objetivo, ¿no? Por un lado la ayuda económica que es importantísima y particularmente en estas épocas, y también lo otro, ¿no? De agilizarle muchas veces y particularmente a las personas mayores, a los abuelos, de que puedan hacerse lo más rápido que se pueda en sus análisis, ¿no? Sí, sí, hemos notado una cantidad de gente que ha ido a los hospitales y que le han dado turnos, ya te repito, muy para adelante. Entonces, nosotros nos encontramos con que pusimos aquellos planes del gobierno como para simbolizar de alguna forma que en realidad apuntamos al que no pueda pagar el análisis. Claro, y en esto es importante remarcarlo, ¿no, doctor? Claro, porque, viste, si no aparecen los vivos que dicen, ah, bueno, yo vengo por laboratorio solidario, puedo pagar, pero pago el 50%. Claro, en este aspecto a estas personas, doctor, habría que apuntar y decirles que a su vez sean solidarios, dejando ese espacio para los demás, ¿no? Sí, 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 lo cual es muy difícil para nosotros. Entonces, hicimos esto, aquellas personas que tengan un plan del gobierno, plan Sumar, plan Crecer, el plan Profe, en todos planes que hoy son muy difíciles a esta gente de acceder a los análisis. Entonces, ¿qué hace esta gente? Se van los laboratorios privados y pagan realmente sumas que no lo pueden pagar, no lo puede pagar esta gente. Entonces, obviamente, pusimos en marcha laboratorio solidario. Nosotros le ponemos el hombro a esta situación que está tan complicada económicamente y que hoy salir de la cuarentena sería una locura. Entonces, tenemos que seguir en cuarentena, pero aquellos que podamos aportar un granito de arena solidario para aquellas personas que no puedan tener la posibilidad de pagar análisis, y, bueno, nosotros ponemos análisis precio de costo. Doctor, ya está en marcha el laboratorio solidario. Solamente tienen que pasar por el mismo, ahí cerquita, venía de él. Sí, 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 van al laboratorio, tanto acá como el laboratorio de la Cumbre, como el laboratorio de Capilla del Monte, o el laboratorio de Vista Allende. En cualquiera de las cuatro de la red pueden hacerse los análisis con el sistema de este laboratorio solidario. Gracias.